La familia Aso Pacífico y GSMI te dan la bienvenida a tu lección juvenil. Hola muchachos. En esta oportunidad veremos la lección titulada Un hombre, algunos reyes y el fin. En la lección pasada estuvimos hablando sobre Daniel y cómo recibía las instrucciones del ángel Gabriel sobre la profecía de los 2300 años. Sí, pero Daniel quedó muy perturbado y entró en un ayuno de 21 días, al final de los cuales apareció de nuevo Gabriel. En esta oportunidad le informo que Miguel, el comandante de las huestes angelicales, Miguel Jesús mismo, vino a Babilonia a ayudarlo. Así es, recibió más información, pero esta vez detallada acerca de los acontecimientos que sucederían en un futuro. Muchachos, pero antes de hacer mención sobre este tema, mejor oremos, ¿sí? De acuerdo, oremos. Señor y Dios, queremos darte muchas gracias por la luz de la profecía, Señor. Porque no nos dejas en tinieblas, porque conociendo todo esto no debemos tener miedo, sino que debemos pedirte para que tú nos ayudes a interpretar esta palabra profética y con ella a estar seguros de tu pronta venida, oh Dios. Guíanos, por favor, danos tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y para poder aprender muchísimo de ella. En nombre de Jesús, amén. Chicos, el capítulo 11 de Daniel se me hace un poco confuso, porque tiene muchos símbolos. Así es, detallarlos uno por uno sería un ejercicio dispensioso. Les propongo que sobre la base de lo que allí se enuncia, hablemos de las generalidades de esta profecía. Me encanta tu idea y para empezar, en el capítulo 11 de Daniel nos dice que sostiene el paralelismo con los esquemas proféticos de los capítulos anteriores. Ey, 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 eso quiere decir que la secuencia de eventos está articulada con los que se explicaron anteriormente. La profecía prosigue con lo que atañe a los persas y su derrota, según como lo menciona, en Daniel 11.3. De manos de un rey valiente, referencia inequívoca a Alejandro Magno. Entre los versículos 5 y 14 aparece la división del imperio griego y la guerra generada posterior a este evento. En los versículos 16 al 28 se describe el surgimiento del imperio romano, dando pie a la aparición del cuerno pequeño, es decir, al papado. Esto último se encuentra detallado en los versículos 29 al 39. Al finalizar el capítulo, Daniel nos habla sobre la guerra del ateísmo contra el papado, del fortalecimiento de esta institución y el fin que lo espera cuando se establezca el reino de Dios. ¡Wow! Todo este itinerario profético. Pero saben chicos, lo que más me gusta de esta profecía realmente es el final. Dios será vindicado de nuevo como rey y su reino se establecerá en esta tierra para jamás tener fin. Sí, es maravilloso, pero leámoslo en Daniel 12, 1, 2 y 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro de la vida y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Saber cómo termina todo esto me llena de mucha satisfacción. Al final, el bien triunfará, como en las películas de Hollywood. Claro, este gozo proviene de la fe y la clave es creer que las profecías son seguras. La fe es fundamental en la vida espiritual de un creyente. Eso me lleva a preguntar, ¿qué otros fenómenos movilizará la fe? ¿Qué le proporciona la fe al creyente? Pues traslademos estas preguntas a nuestros amigos de GSMI. La fe puede ser movida por la esperanza. En medio de tanta incertidumbre y aun cuando muchos promueven la entropía, el hombre ha aprendido a que pueden ser mejores las condiciones futuras. Claro, dependerá del conocimiento y la confianza que se tenga en quien alimenta dicha esperanza. Todo esto es opesado en los lóbulos frontales encargados de la toma de decisiones. ¿Qué le proporciona la fe al creyente? El creer moviliza al ser humano. Según sea nuestro sistema de creencias, serán nuestras conductas. Las creencias se almacenan en nuestra memoria. Y el hipocampo, quien actúa como el administrador, facilita la información a nuestros huevocortes, donde no solo se administran funciones ejecutivas, también las morales, llevando al ser a disponer de diversos recursos para la toma de decisiones. Interesantes respuestas. La fe siempre será un recurso valiosísimo para el ser humano. Bien chicos, ¿qué tal les pareció la lección del día de hoy? ¿Qué lecciones trajeron de nuestra lección juvenil? A mí me quedó claro una vez más que la profecía bíblica es un faro infalible. Me quedó claro que la historia está en las manos de Dios, por lo cual no debemos tener miedo al futuro. Me quedó claro que aquellos que se pongan de parte de la justicia serán herederos del majestuoso reino de Dios. Y a mí me quedó súper claro, así como lo dice en Efesios 2.8, sin fe es imposible agradar a Dios y por la fe es que somos salvos. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta lección? Déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias en el chat. Nos vemos en la próxima lección juvenil. Bendiciones. Chao. Chao.